Hola clipetes, hoy tengo en la mesa de Clipset Lab uno de los mejores tablets del mercado este Huawei MatePad Pro de 12,2 pulgadas que además viene con una tecnología de pantalla del futuro la tecnología PaperMate, ahora os contamos en qué consiste así que vamos a sacarlo de su caja, nos encontramos con una caja blanca en la que vemos que es la edición PaperMate Huawei MatePad Pro y en esta parte de aquí nos encontramos con que funciona con las aplicaciones de AppGallery y con el sistema Neart Link, vamos a levantar la tapa y aquí lo tenemos ya os voy adelantando que es doradito, una gamuza es que lo de la gamuza al final siempre es bien, limpiar con la camiseta no es nada elegante gamuza dura, y ahora vamos con esto de aquí que tiene pinta de ser un teclado los iconos nos suelen engañar, y aquí lo tenemos, el teclado Glide un teclado funda que como veis es ideal para llevar el M-Pencil el lápiz con el que además podemos sacarle mayor partido a este Mate Pro y tiramos de esta sola pita donde nos encontramos con el cargador un cargador de 100W, conexión USB tipo A y conexión USB tipo C, ya decía yo, digo aquí hay como que puedes cargar el tablet y puedes cargar un móvil 100W de carga, si es que no había visto la conexión de abajo, pero veis que están ahí las dos juntitas y tenemos este cable que es un cable USB tipo A, USB tipo C como os decía aquí tiene una conexión USB tipo A y aquí una conexión USB tipo C es decir que podemos utilizar el mismo cargador para poder cargar el tablet o cualquier otro dispositivo que necesite este cable o podemos utilizar un cable con conexión USB tipo C pero como veis los dos cables no pueden estar conectados al mismo tiempo y ahora vamos con el MatePad Pro, vamos a quitarle el plastiquito aquí ya podéis ver su acabado dorado normalmente los acabados dorados estamos más acostumbrados a verlos en otra tonalidad o con otra textura más lisa normalmente esta lo que pasa es que hace una imitación de la seda se llama Golden Silk y está inspirado precisamente en la textura de una seda dorada lo que hace que la parte trasera sea verdaderamente bonita y si la parte trasera es curiosa, la parte de la pantalla también lo es y aquí nos encontramos con uno de sus secretos y es que la pantalla tiene una cubierta mate que hace que evitemos los reflejos pero este no es el único secreto que esconde esta pantalla cuando lo encendamos os contaré más ahora vamos a coger otra vez el teclado y lo vamos a colocar aquí para así poder ver cómo se pone con el tablet vale, ahí estaría ¿veis esta bisagra que hay aquí verdad? bueno pues a la hora de sujetarlo lo que hacemos es poner esto apoyado en la mesa y una vez que esté apoyado inclinamos el tablet y lo hacemos en dos posiciones puede ser en esa posición ¿veis esta rayita que lo marca? y también lo podemos hacer en esta otra posición queda magnéticamente fijado y para completar el conjunto nos falta esto el M Pencil un lápiz inteligente que vamos a poder utilizar en la pantalla y que además vamos a poder almacenar en el teclado así que lo vamos a poder llevar siempre con nosotros y aquí lo tenemos es este lapicerito que realmente parece más un boli por la punta ¿veis cómo es? y en la caja tenemos una punta extra es decir que tenemos una que es transparente y otra que sería un poquito más la clásica que nos podemos encontrar en otro tipo de lápices inteligentes ¿dónde almacenaríamos el lápiz? pues lo pondríamos en esta zona que es una base que además permite la carga cuando vayamos a guardar el sistema pues simplemente lo tenemos todo así todo juntito conectamos el teclado y conectamos el M Pencil y ahora ya tenemos conectado tanto el lápiz como el teclado mediante la tecnología Nearlink que es una tecnología inalámbrica de corto alcance que consume menos que Bluetooth también es más rápida y tiene menos latencia esto hace que el tablet sea capaz de reconocer hasta 10.000 niveles de presión diferentes con este M Pencil de tercera generación es decir que esta tecnología ayuda a que podamos utilizar periféricos y dispositivos con una mayor rapidez y con un mejor reconocimiento así que vamos a probarlo y por supuesto vamos a probar el tablet un tablet en el que ya podéis apreciar una de las principales ventajas y es que no tiene ni un solo reflejo ya Castro Mill no me podrá decir baja la pantalla, sube la pantalla que es que me da reflejo que es que no sé qué es que da igual como la ponga ¿verdad? pero esto de Paper Mate no es solo la capa de fuera que evita los reflejos estamos hablando de un compendio de características entre ellas que cuenta con tecnología Tandem OLED esta pantalla tiene 12,2 pulgadas de diagonal y la tecnología esta de Tandem OLED significa que lo que tiene es apilamiento de píxeles en dos capas para así poder ofrecer un mayor contraste mayor brillo y mayor colorido que una pantalla OLED convencional esto sonará porque esta tecnología ya la pudimos ver en los nuevos iPad Pro ahora nos encontramos con que el iPad no es el único que cuenta con esta tecnología este Huawei también la tiene a la que se suma 144 Hz de tasa de refresco y una resolución 2,8K así que nos encontramos que si ya normalmente los tablets de Huawei destacaban por su pantalla ahora destaca el doble nos encontramos con una pantalla que ojo, os voy a leer porque vais a alucinar pantalla Tandem OLED Paper Mate está reforzada con tecnología antibrillo que es la capa de fuera tecnología de grabado antirreflejos a escala nanométrica vamos, escala muy pequeñita que elimina el 99% de la interferencia de la luz ambiental vamos, la luz que se refleja y capas nano ópticas de magnetrón para reducir sustancialmente la reflectividad de la pantalla capas nano ópticas de magnetrón vale, ya está lo habéis entendido, ¿no? puede ser, tampoco que esto tiene más tecnología que el CERN pues probablemente pero bueno, como al final a nosotros lo que nos importa no es tanto quizás lo que tiene sino cuál es el resultado la verdad es que podemos decir que esta es una de las mejores pantallas de tablets que hemos probado y ya que llevamos bastante recorrido probando el iPad Pro la verdad es que el hecho de que las pantallas no tengan reflejos ayudan muchísimo para cuando pasamos mucho tiempo delante de ellas y al final, al igual que en el iPad Pro también tenemos esa misma sensación de escritura sobre la pantalla porque al ser mate da la sensación como si estuviese escribiendo a ver, en un papel no porque no es un papel pero tienes una textura que es ligeramente rugosa que no es como deslizarlo sobre un cristal y que por supuesto pues te da una sensación pues un poquito más agradable a la hora de dibujar de aquí ya sabéis que para poder descargarnos aplicaciones tenemos que hacerlo a través de la aplicación de App Gallery además también tenemos Petal Search donde nos podemos encontrar todas las aplicaciones propias del mundo Android incluidas las de Google sistema operativo Harmony OS en su versión 4.2 un sistema operativo que se acompaña de un procesador propio el Kirin T91 un octa-core que se apoya con una memoria RAM de 12 GB y un almacenamiento de 512 GB no tiene disponibilidad de ampliar el almacenamiento 512 GB la verdad es que darían para muchísimas cosas y lo único que podríamos echar en falta es que hubiese una versión con conectividad celular para poder llevarlo siempre donde queramos sin necesidad de estar pendientes de si tenemos wifi o de la conectividad de nuestro propio teléfono móvil con respecto al diseño nos encontramos con un tablet realmente fino 5,5 milímetros de grosor y un peso de 508 gramos un dispositivo muy muy ligero que incluye una batería con tecnología de doble celda lo que pasa es que aquí hay una cosa y es que desde Huawei prometen que tiene un modo de conservación de energía que hace que podamos tener autonomía hasta un año como no ha pasado un año desde que lo estamos probando no tenemos ni idea pero sí que hay diferentes modos para poder utilizarlo por ejemplo nos podemos ir al modo de máximo rendimiento aquí tendríamos 15 horas de autonomía pero optimizaríamos los ajustes para lograr el rendimiento máximo pero si lo que queremos es precisamente aumentar la autonomía porque estamos de viaje porque no tenemos la posibilidad de cargarlo entonces nos podríamos ir al modo de ahorro de energía aquí tendríamos 5 horas más lo que pasa es que aquí se deshabilitarían funciones como mostrar siempre la pantalla este MatePad Pro dispone de dos sistemas de reconocimiento biométrico por un lado el facial para el cual utiliza la cámara frontal que está aquí como escondidita que prácticamente no se ve y el escáner de huella dactilar que estaría en este lateral y que es ideal pues tenerlo configurado con este dedito para así cuando lo tengamos puesto en esta disposición simplemente lo desbloqueamos que lo vamos a poner en vertical bueno pues entonces este dedito los dos podemos poner no hay problema pero además de la cámara frontal ideal para videoconferencias nos encontramos con dos cámaras traseras una que cuenta con 13 megapíxeles de resolución que sería la normal y otra que es la ultra gran angular que tendría 8 megapíxeles de resolución que son estas dos que tenemos aquí la cámara principal tiene una luminosidad f1.8 que no está nada mal y el ultra gran angular una luminosidad clásica un f2.2 y que sepáis que si disponemos de otros dispositivos de la marca podemos utilizar la función super dispositivo que no es ni más ni menos que generar un ecosistema alrededor de los dispositivos que tenemos y que se comuniquen entre ellos aquí por ejemplo ya se están viendo Huawei Med Pro y Huawei Pura 70 Ultra y simplemente con pulsar en uno de ellos se empezarían a conectar esto permite que se repliquen todas las funcionalidades del teléfono móvil en el tablet incluida la función de llamar y además nos permite trabajar muy cómodamente con los contenidos que tengamos en el teléfono móvil como si fuese un escritorio adicional veis ahí que directamente estoy pasando una foto del teléfono móvil a la carpeta Bruce bueno es que tenemos un vídeo de cómo usamos las cámaras del Huawei Pura 70 Ultra en el concierto de Bruce Springsteen y la verdad es que con lo lejos que estábamos esto no es una foto es un milagro y no podemos olvidarnos de otra de las ventajas que tiene este tipo de pantalla que es la lectura ya sabéis que leer en un tablet no es lo mejor del mundo de hecho los e-readers si leéis mucho son más recomendables pero este MatePad Pro dispone de dos funciones de lectura que van a ser muy útiles el modo lectura que lo que hace es mejorar en base al brillo y al colorido para que podamos leer mejor pero hay otro que me gusta a mí un poquito más que es este otro que es el modo e-book y que te muestra el contenido como si estuviésemos leyendo un libro electrónico a ver no es lo mismo porque no utiliza el mismo tipo de tecnología pero aquí estamos viendo el contenido en blanco y negro en monocromo y además con ese panel antirreflejo que hace que la lectura sea muchísimo más cómoda o sea que aunque no sea lo mismo que un lector de libros electrónicos desde luego es mucho mejor que un tablet al uso pero ojo que puede ponerse en e-book tanto en modo blanco y negro como en modo color cuando lo que queremos leer es más cómodamente pues otro contenido como por ejemplo cómics revistas o nuestro blog clip set en definitiva nos encontramos con un tablet que cuenta con una pantalla súper destacable por muchos motivos un dispositivo que funciona muy bien que tiene buen almacenamiento que tiene muy buena calidad visualización y que además viene en un pack que incluye el teclado el lápiz unos auriculares y todo ello por 999 euros así que salvo porque de manera oficial no estaba metida la play store ni nada por el estilo que por cierto en un tablet la verdad es que nos parece bastante irrelevante quizás tiene más importancia en un teléfono móvil la verdad es que nos encontramos con un fuerte contrincante ante cualquier tablet del mercado sobre todo ya os digo por funcionalidades y también por precio así que hasta aquí este Huawei MatePad Pro Paper Mate Edition nos vemos en el siguiente videorama ¡Suscríbete al canal!